Este es el momento y lugar. Si quieres hablar, podemos ser dos adultos y resolverlo aquí. De acuerdo. ¿Ahora? Me encantaría. Pues levántate. Tú ponte de pie. Deténganse ahora mismo. Esta no es la solución. Siéntense ya. Eres un payaso. Son senadores de los Estados Unidos. Eres una vergüenza. Eso es lo que eres. Eres una vergüenza para el estado de Oklahoma. Esta audiencia es sobre la condición de la clase trabajadora en Estados Unidos. Para eso nos reunimos. Tú eres el matón más grande de todos. Eres el matón más grande. Hasta tus colegas lo dicen. No sé por qué hacen esto. Esto no es un programa de comedia, sino que realmente sucedió. Usted conoce a las personas involucradas. Por cierto, el senador Mullen es un ex luchador de artes marciales mixtas. Estaban listos para pelearse. Quizá la cámara alta se está convirtiendo en la de representantes, ¿no? Bueno. Me enteré de esto. Y literalmente, mi equipo me lo mostró antes de venir a esta entrevista. Si no me hubieran mostrado el video, podría haber dicho que suena terrible, pero que no podría comentar hasta verlo. La verdad que es increíble. ¿Qué pensó al ver esto? Oh, Dios mío.